Marquemos un norte, nuestro norte es el sur. Hola, mi nombre es Erika Lincango, soy quitucara de Quito, Ecuador, quichua, zambiseña, periodista indígena migrante, y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Mi nombre es Miguel Antonio Tonovala, del pueblo Misak, estar acá en este segundo encuentro continental de comunicadores, y pues sigamos escuchando Marquemos un Norte. Corre detrás de mi voz, escucha, escucha. Recordar nuestra cultura ancestral es la forma determinante de nuestra existencia, y la nación charrua está de pie, basco adén, chalá. Corre detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Sin duda que recordar nuestra cultura ancestral, nuestros valores ancestrales, marca la diferencia en actitudes de vida, en pararnos firmes en la Tierra, en ese contacto profundo, que no están muertos, y también con el cosmos. Ese histórico programa del 2 de diciembre de 2013, donde comenzaba el Fogón Originario, continuamos dialogando con Daniel, y lo más lindo que me queda de toda esta historia es que, más allá de diferentes posturas, visiones que fuimos teniendo a través de todo este tiempo, algo importantísimo coincide, que es la espiritualidad, el amor por nuestros ancestros, por lo originario, y eso se refleja en actitudes que a uno le dan orgullo, y nos lleva a decir que ahí tengo un hermano fraterno, un amigo, que desde el devenir de ese programa, seguimos el diálogo, y ahí llevábamos un tema para un lado, para el otro, y nosotros lo tironeamos y lo llevábamos, y ahí en esas diferentes visiones y posturas, como que es donde se enriquece cualquier opinión o cualquier análisis. Vamos a compartir, casi cerca del final de ese programa del 12 de diciembre de 2013, ese diálogo con Daniel Marzorati, con su ascendencia Tana, bien firme, porfiado como bandera. Desde el sur, les invitamos a seguir escuchando, marquemos un norte. En esa ceremonia de la luna hablamos de un círculo alrededor de un fogón, y la participación por igual de todos, ¿no? Y se viven cosas muy lindas y fraternales realmente. Muy lindas, muy buenas, muy fuertes algunas veces. Hay mucha espiritualidad, hay mucha memoria, que es la base de la espiritualidad en la que yo creo, y hay mucha memoria. Y, bueno, cuando llegue el momento, yo voy a robarte un pedacito de un minuto de tu programa para anunciar dónde y en qué momento. Ya no es mi programa. Para mí sigue siendo mi programa, con todo respeto. No, 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 marquemos un norte a empezar, digo, no tiene dueño, es una herramienta. Digo, hay un conductor, un comunicador, pero por lo menos el sentimiento es ese, y cada vez que el corazón se invita, se da participación, esa es la idea. Bueno, ese comunicador es el espíritu de este programa. Sí, puede ser. Espíritu vivo, que también lo hiciste. Sí, 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 sí. Pero el sentimiento es ese, ¿no? Sí. Y por eso es la idea de arrastrar a otros hermanos que se vayan arrimando. Y este... Porque uno de los objetivos de esta cumbre y ver las organizaciones de otros pueblos es... No, tenemos que ser más en esto. Porque la comunicación es fundamental. Sí. Es fundamental. La ceremonia de la luna es comunicación. Y tiene su lugar específico. Sí. Las narraciones, los cuentos, las historias, es comunicación. Es comunicación. No solo se hace comunicación en radio o en televisión, que son los, por decirle, los grandes medios, pero la tradición horaria, esos cuentos de los ancianos, que nos contaron y nosotros lo volvemos a repetir. Eso es todo comunicación. Y esa es la fundamental. ¿Está? Es fundamental. Pero tenemos estos medios que podemos llegar a más gente y ir sacándolos de esa invisibilidad que a veces ellos mismos no saben de sus raíces, más allá que en el último censo 160.000 personas en Uruguay se auto-identificaron que tenían descendencia originaria. Hablamos un 5% y, bueno, y el estudio que se hizo de ADN mitochondrial habla de más de un 30, ¿no? Que es un estudio científico, ¿no? Que fue premiado además internacionalmente. Y si habrá gente, porque si hablamos del 30% es un tercio, ¿no? Estamos hablando de un millón. O sea, habrá gente que le falta conocer sus raíces y... Y salir de la invisibilidad. Sí, sí, sí. Y como la historia de esos negritos. Y cuando decimos negritos decimos con amor y respeto, ¿no? Que no eran afros, ¿no? Eran indios. Y no los recatamos de que no sean afros, ¿no? No, no, no. Por el estilo que no sean malinterpretes. Pero está bueno conocer sus raíces. En los pies, en la tierra donde ellos habían nacido, y sus ancestros habían nacido. Claro, claro. Además hay mucha historia en común con los afros, ¿no? Sí. De discriminación, de muerte, de asesinato, de esclavismo. Y dentro de esa discriminación, ¿por qué los afros salen primero, se hacen más visibles a la sociedad, digamos, más allá de lo que han sufrido y la discriminación que siguen sufriendo todavía? Porque a ellos no había que darles tierra. Ellos no eran de acá. Y los descendientes de los afros no eran de acá. Que vayan a reclamar tierra al África. Y el arte tiene mucho que ver. ¿Y qué hablar para rescatarlo? Sí, el arte. En Uruguay hay candombe, en otros ritmos, en otros países. Pero el arte, su música, tiene mucho que ver de ser los visibles. Que también, volvemos a esa soledad que uno puede sentir como comunicador, ¿no? En tema de medios, hablando. El caso de Ciro, falta más arte originario nuestro, ¿no? Que hubiera más personas que hicieran más cosas. Me acaba de llegar un mensaje. Dale, compartilo. Me dice, muy bien. Las guaranizas no evangelizadas estamos aquí. Guaranizas. Mi señora es descendiente de Guaranizas. Y muy orgulloso que estoy. Que el siguiente día no lo podés negar por ningún lado. No, y que la madre de la gente tampoco. Que la próxima vez venga se va o nos mate, por lo menos. Y ya vino el otro día y yo me quedé re contento porque... ¿Por qué contento? Yo te lo comenté después, ¿no? Pero vamos a compartirlo con la audiencia. Hay una hermandad preciosa que yo la siento con toda la familia. Y Bruno incluido, que compartimos menos cosas por Bruno, pero cada vez compartimos más. Y estuvo muy bueno que leyera él lo que tú escribiste. Y está bueno que estuvo Laura. Por eso quise que leyera el prólogo del libro anterior. Más allá de que no tratábamos del libro ese día, ¿no? Lo habíamos tratado antes. Pero ahí hay una familia que tiene un sentimiento originario. que puede compartir un hecho tan concreto de transmitir sentimientos que tú tenés a través de la escritura. Y ese abrazo creo que da el impulso y más fuerza como para seguir haciendo estas locuras. Y por eso está bueno. Pero esa locura tiene un eco. Sí, sí. Se llama Ricardo Silva. Tenemos que repicar. O sea, vos sos muy especial, Ricardo. Vos sos muy especial. O sea, nosotros somos como somos, pero vos sos muy especial. Y las cosas hacen eco en vos. Otra vez no. No, no, otra vez no. Pero lo que ha pasado, tengo otros amigos comunicadores. Sí, sí. Y uno fue un día a casa, me hizo una entrevista que salió en San Gregorio de Polanco. Me hizo leer un poema y quedó ahí. O sea, nunca más se acordó de mí. O sea, yo les mandé algo del libro a ver si podía anunciarlo o algo y no encontré eso. Pero ojo, ellos pueden tener todo armado y no ser por maldad. Claro. Pero en vos, vos igual dejaste lo que tenés armado del costado para darme un lugarcito. Vos sos muy especial. No, ¿qué pasa? El programa este es originario. Es originario. Punto. Y es comunidad. Ser originario es pensar en comunidad. Sí, sí, sí. Y bueno, si hay un hermano que tiene algo para compartir, tiene que estar. Sí, sí. Cuando dije otra vez no, después... Sí, sí, usted quería seleccionar. Claro, otra vez me... Ya, ya está, ya está. Este, la otra vez no es para no volver a emocionarnos profundamente. Desde el sur, les invitamos a seguir escuchando. Marquemos un norte. Bueno, realmente precioso escuchar esto nuevamente. Espero que ustedes sientan esa satisfacción un poquito de la que siento yo por lo compartido. Y ese inicio de ese hermoso fogón originario es parte de la historia más profunda de Marquemos un norte. Y desde esa profundidad, un abrazo para mi Inchalá, mi amigo Daniel Marzorati, para Bruno y para Laura, esa tribu querida. Y bueno, vamos a dejarla por acá porque hasta Daniel con su ausencia también logra emocionarnos. Emocionarnos. ¡Suscríbete al canal!